Estamos en el acto de adhesión de los movimientos sociales, los partidos y sectores en el Consejo Nacional Electoral de cara al referendo consultivo que se estará realizando el próximo 3 de diciembre, que tal se encuentra el profesor Cosme Arzola, el coordinador estadal de organización del Partido Socialista Unido de Venezuela, que estarán ofreciendo más detalles. Afianzar esa disposición que a nivel nacional ha impulsado el presidente del Gobierno Nacional, igualmente la Asamblea, de participar en este referendo consultivo. Es realmente como un acto de ratificar la disposición de nuestra soberanía en torno a ese equipo con cinco preguntas que ya están bien difundidas y esa es parte de la actividad que comenzamos desde el día lunes, que es la difusión en el contexto de la campaña por el CIT afirmatorio del Ezequivo, que es nuestro, Venezuela, todo nuestro comando de campaña está dispuesto a nivel de todo el país y en el Monaga ya estamos desplegados con agenda diaria y hoy iniciamos parte de esa agenda, es el acto de ratificación ante el CNE del compromiso que asumimos y respaldamos desde el PSU Monaga al PSU Nacional y al presidente y a la Asamblea y a todo el pueblo venezolano en la reafirmación de nuestra soberanía en el Ezequivo. ¿Qué llamamos que le hace la población a participar este próximo 3 de diciembre? Bueno, necesariamente la naturaleza, la dimensión, la importancia del referendo y de lo que se está consultando en el referente nos obliga, nos compromete a una participación masiva, activa. Fundamentalmente la participación es necesaria e importante porque eso nos va a indicar qué nos mueve, nos mueve la conciencia, nos mueve el compromiso, nos mueve la soberanía, nos mueve la autodeterminación de nuestro pueblo por ratificar nuestra soberanía, por ratificar nuestros derechos. Por eso que la participación es fundamental porque el primer lugar, más allá de la pregunta que en este caso sabemos que es el sí afirmativo y afirmatorio, está en el compromiso de venezolano de participar. Ahí creo que debe darse una participación de más del 90%. Si históricamente la abstención ha sido de un 20% o más, yo creo que este compromiso del referendo consultivo por la soberanía en Ezequivo debe amovilizar al 100% de la población. Muchísimas gracias por la obra del profesor Korsme Arzola, quien informaba, se ha llamado a la población a participar en el próximo simulacro que se estará realizando en los próximos días. Paz, que información y con ella retornamos al Paseo Lúdico Estudios de Venezuela.